Justicia, justicia, justicia. Muy buenos días, siendo exactamente 9 y 3 minutos en la ciudad de Villa Merced, estamos con Micaela, que es la mamá de Agustín Vázquez, y estamos en este momento esperando qué es lo que va a hacer la justicia con este caso. Recordamos, el sábado, hace dos sábados atrás, ellos estaban en una jineteada, en el club Jorge Newbery, y lamentablemente su hijo tuvo la desafortunada accidente de que fue, en algunos casos dicen fue apuñalado, en otros casos se clavó un cuchillo, pero vamos a tener el testimonio de la madre, aunque está lluvioso en esta mañana en la ciudad de Villa Merced. Muy buenos días, señora, gracias por recibirnos. Cuéntenos qué pasó. A mi hijo lo apuñalearon el día sábado, y él está grave, está en coma ahora, y nosotros pedimos, por favor, que lo detengan al que lo agreció, que le pegó la apuñalada, queremos que lo detengan, por favor, ahora. Bueno, cuéntenos cómo fue esa situación, en esas circunstancias. Él estaba en el club Jorge Newbery, y cuénteme, de ahí más, qué es lo que sucedió, para que la gente no está viendo, sepa todo esto. Estaba solo él, estaba solo, y le pegaron de atrás una apuñalada, y queremos que se haga justicia y que lo detengan. ¿Ustedes saben el nombre del agresor? Sí. Marcialito Juárez. Perdón. ¿Cómo? Marcialito Juárez se llama. O González, no sé. Brian González, el nombre. Vení un poquito, así hablamos. ¿Tu nombre? Luciana, la amiga de Agustín. Sí, el asesino se llama Marcelo, ¿no cómo era? Brian González, pero le dicen Marcialito Juárez. Está bien. Bueno, ¿ustedes quieren que este chico lo detengan, es así? Sí, sí, que lo detengan. Estamos pediendo justicia que lo detengan. ¿Por qué sucede que a él lo apuñalan? ¿Cuál fue el motivo? Por una chica. Por una ex novia de él. ¿Tu nombre, perdón? Micaela. Micaela. ¿Por una ex novia de él, vos decís que sucede todo esto? Sí, porque... Hay una discusión y después, bueno, se juntan dos, tres, y ahí es cuando el chico le pega la apuñalada a mis sobrinos. ¿Fue asistido rápidamente? ¿Él cómo fue? Fue asistido rápidamente, pero las ambulancias ya se habían ido de la jineteada. Después vino la ambulancia, pero ya todos se habían ido. No había seguridad, no había policía, nada. En ese momento, cuando él fue apuñalado ahí en... ¿A qué hora fue esto, señora? A las tres de la mañana. A las tres de la mañana. A las tres de la mañana. El chico llegó con la cuchilla clavada al hospital, todo así como lo había dejado el asesino. ¿Y en este momento él cómo se encuentra? Él está en un estado muy crítico. Hace nueve días que está en terapia intensiva, luchando por su vida, y todavía no hay respuesta. Bueno, de parte está en coma y no hay mejoría de nada para él. Y el asesino se ha suelto hace nueve días que pasó esto. ¿Dónde fue señora que le clavó el cuchillo o se clavó? ¿Cómo fue? No, clavarse solo no se puede nunca. Bueno, es una historia que la inventaron de la parte del asesino. En el abdomen le pegaron. ¿Cuántas operaciones ya ha tenido? Y me decían que con la de hoy tiene cuatro operaciones. Sí, es como que no es operación. Lo entran, lo limpian, porque está abierto hace como cuatro o cinco días. Lo limpian los intestinos porque todavía no lo pueden cerrar, porque cada vez se está agravando más la situación ahí adentro del hospital. ¿Y hoy está en qué tipo de coma? En coma profunda, dijo el médico ayer, que está muy crítica la salud de él en este momento. Hoy todavía no hemos ido. Ya enseguida estamos yendo para allá. ¿Para el hospital? Sí. Bueno, nosotros le agradecemos, señor, y esperemos que la justicia tome cartas en este asunto, que seguramente así lo va a ser. Ojalá, porque hace nueve días que se sabe quién es, y nosotros venimos pasivos hoy. Venimos pasivos, usted como verá, nadie está haciendo disturbios, nada. Pero si no nos dan respuesta, mañana vendremos de otra forma, porque de algún lado nos tienen que escuchar. Ha sido muy amable. Yo soy la abuela, quiero que saquen el comisario, que está, él es el que está hablando, nada más. ¿Quién es el comisario? El comisario es Hernán Busto. Hernán Busto. Queremos que lo retiren del caso. El amigo de la familia de él. Del vago que le pegó a mi hijo. Queremos que lo saquen. Perfecto. Que lo saquen, que lo saquen del caso. Bueno, muchísimas gracias, señora. Ha sido muy amable, muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina. Le agradecemos a todas aquellas personas que nos siguen. Y nos pueden solicitar para que el móvil vaya a donde ustedes desean, al 30-20-95. 30-20-95, mi nombre es Miguel Ocampo. Muchísimas gracias a todos. Gracias.